¿Cuántos días llevan aquí con los tractores en la calle? Desde el día 5 de abril. Desde la huelga que hubo... ¿Qué día? ¿Desde qué día? El día 18 de abril. Llevan aquí con los tractores desde el 18 de abril. Fue haciendo piquetes todas las mañanas. Aquí hay una subvención de la viernes. ¿Y por qué no sabíamos nada? ¿Cómo que no sabía nada? Personalmente no sabía nada. ¿Será la taragaita? ¿Tendrá algo que ver? Sí. Levamos ya más de un mes de huelga. Informativamente no se sabe nada. Aquí, Televisión de Galicia, Telegaita. Aquí deberemos estar todos. Non vale que unes protestemos e os outros queiran parte do beneficio. Beneficio que non hai, pero bueno. Reivindicamos todos o mismo. Aquí tiñamos que estar todos. En Galicia, en toda España, porque é todo un conjunto. Desde logo que sí. E sin campo non hai vida. Desde logo. Un país que non é capaz de manter o seu sector primario e ten que depender da súa alimentación. Os produtos traídos de fora, despois van os as cousas como nos van. Pois invitamos e animamos ao resto de ganaderos e agricultores españoles a que salgan á la calle. Por suposto. A defender os seus derechos. Defendelo noso. Non hai volta. Moitas gracias. E venga, ánimo a todos. Venga, gracias. A defender o seu. Os ganaderos e agricultores de Galicia salen aquí, ás calles de Lugo, con seus tractores, indefinidamente, até chegar a un acordo. Música Gracias por ver el video. 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 O sea que los medios de información no... Sí, sí, cinco minutos. Cinco minutos en el mes que le vamos. De cinco minutos sacan 30 segundos. O mes que le vamos, me refiero. Sí, sí, sí. En todo mes. Sí, 30 segundos y se acabó. Sí, cinco minutos. Sí, ¿cuántos días llevan aquí con los tractores en la calle? Desde el día 4 de abril. Desde la huelga que hubo... ¿Qué día? ¿Desde qué día? El día 18 de abril. Llevan aquí con los tractores desde el 18 de abril. Sí, sí. Fue haciendo piquetes todas las mañanas. Aquí hay una... ¿Y por qué no sabíamos nada? ¿Cómo que no sabía nada? Personalmente no sabía nada. ¿Será la telecaita? ¿Tendrá algo que ver? Sí. Será, será. Será la telecaita. Y hasta que no lleguen a un acuerdo no piensan irse, ¿no? Hasta que llegamos a un acuerdo no nos vamos. Va a nuestra escatura. O darnos... O que pasen a selecidos... Igual veñamos los antidisturbios y nos disolvan a paus, pero... De momento vamos a aguantar. No veo mismo recibirlos que darnos. Bueno, con esas armas no creo que los antidisturbios se atrevan. Y seguramente se solidaricen. Simplemente queremos vivir con oso. Los antidisturbios también pagan las chuletas de ternera caras, ¿eh? No vaya a pensarse. Esto es normal. Aquí hay gente que perder. Sí, sí. Que no se perdemos a fondo. Sí, sí, sí. Esto no es normal. Sí, no. Esto es el precio que les pagan a ustedes y esto es lo que nos cobran a nosotros. Repito, por el canal europeo. Sí, sí. Si el canal europeo vaya asento, fígado, riñonada, carrillera, morro, rabo incluso, callos. Sí, sí, sí. Digo que... Todo eso perdemos, ¿no? Si eso va y nos acoste cero. Sí, y en cambio ellos la industria lo aprovechan. ¡Joder! Le saca partido económico. Por supuesto que sí, por usted vaya a comprar unos callos. Sí, sí, no, no, no. La casquería se ha disparado, o sea que no hace falta que... Será que no llegaran a cuando no otro. Sí, sí, sí. Es increíble, es increíble. Alguien se ponga arbotas. Sí. Nosotros nos apretamos las pelotas. Pues muchísimas gracias. Venga, gracias. Y nada, todo nuestro apoyo y mucho ánimo. Y que se logre, que se consiga todo. Que se consiga. Por supuesto, que se reduzcan los políticos de sus nóminas y... No vamos a dejar morrer los electores. Y den ejemplo. No vamos a dejar morrer los electores que le va a más de 3.000 años funcionando. Porque un es... Y que sí, y que sí. Se queran cuñar las bocas. Sí, sí, sí. No nos vamos a permitir. Sí. Los ciudadanos, suerte te harán. Que si no, o 32,95 vais a quedar muy corto. Sí, sí. No, no, no. Desde luego que sí. Lo que pretenden... Vais a quedar muy, muy corto. Lo que pretenden es disparar los precios. Totalmente de acuerdo. Después, para que no sea accesible a la carne... Que yo solicito un axud. El ciudadano de a pie no tenga acceso a ella. Ese es el problema. Para todos, eh. Para ustedes y para todos en general. Sí, sí. Y hasta que no lo veamos así, eh... No, la gente no va a reaccionar. Pero luego hay que mirar en otro sitio. No en ver solo la telegaita. Sí. Concretamente aquí en Galicia. La caja tonta, ¿verdad? La caja guapa. Sí, sí. Sí, señora. Sí. Muchísimas gracias. Venga, gracias a usted. Que lleguen a un acuerdo. Pero... Y... Y... Razonable. A un acuerdo razonable. A un acuerdo razonable, por supuesto. Y económico que les... Que les compense producir. Que nos permita no ter perdas. Eso es. Porque, oye... Claro, y vivir de su trabajo. Tres mil años de historia. No vamos a... Deixalos caer ahora. Desde luego. Muchísimas gracias y muchísimo ánimo. Gracias. Venga. ¡Explode. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.